Por acá Don Eloy Vega también. Primero subió el mexicano Edwin Canito Cano y marcó 111 libras. Luego David Medallites Jiménez llevó la pesa a las 112 libras a las que está pactada la pelea. Tendremos combate. También pasaron por la báscula Juliana Rodríguez, Joseph La Maravilla Potoy y Robinson Rodríguez, quienes debutarán en la Noche de Oro, que tendrá lugar este sábado en la Fight Club Arena de Santa Ana. Ganamos la primera prueba que es el pesaje oficial. Ahora esperamos que en Dios mañana puedan salir las cosas bastante bien. Veo que es un boxeador, lo veo un poquito más alto, lo veo que ha sufrido, que le ha costado dar el peso. Sin embargo, no nos debemos de confiar de nada. Ellos como buenos mexicanos siempre vienen a dar una gran guerra. Un triunfo de David le otorgaría el título oro y la posibilidad de ir por otros rivales más cotizados. Desde que estoy viviendo el día a día, ahora quiero ganar este campeonato mundial gol y de repente me gustaría ya empezar a enfrentar a rivales de un poco más de peso. Un ángel Tito Acosta, un Arten Dalachán, que es el supercampeón de la WBA. La expectativa reina por el debut como profesional de Juliana Rodríguez, destacada boxeadora del estilo olímpico, quien se medirá con la nicaragüense Stephanie López. Creo que subirse al rin es subirse al rin, sea olímpico o sea profesional, pero sí estoy muy esperanzada en que este nuevo inicio me traiga muchos beneficios. Espero que todos puedan ver la pelea, que estén atentos en Canal 7 también. Sé que mis compañeros y yo vamos a dar un gran espectáculo. Llama también la atención el combate entre Robinson Rodríguez, ganador de una pelea en el Mundial de Boxeo de Hamburgo 2019, quien chocará con Oslin Vallejos López. Me toca un rival de experiencia también a nivel de estilo olímpico, entonces la verdad me siento muy contento de enfrentar a un rival de trayectoria. Y no, la verdad me siento muy motivado, ya deseoso de que llegue el día de mañana a la noche y debutar con una victoria para Costa Rica y empezar una nueva era en el boxeo de Costa Rica. El turno semiestelar corresponde a Joseph Lamaravilla Potoy, rival en las 115 libras de Williams Espinosa. Hoy ganamos la primera pelea, la más difícil, la cual es la báscula, pero bueno, ya pasamos esa página y bueno, concentrarnos en lo que viene el día de mañana. Muy emocionado y mañana resolvemos todo contratiempo que nos traiga el rival porque nos hemos preparado para eso. La ceremonia de pesaje en el 12th Sport Center de La Sabana trancurió sin mayores contratiempos, salvo algún que otro encontrolazo típico de estas actividades boxísticas. La velada usted la podrá ver en directo por Televisora de Costa Rica este sábado a partir de las 8 de la noche.